Hola mis amigos soy Claudia y hoy vamos a ir a la tienda de Walgreens disculpen que vengo tarde con las ofertas esta semana se me ha hecho un poquito lenta en las ofertas de Walgreens pero no se preocupen porque el juez le dieron un cupón de Emperc y ese lo podemos utilizar del jueves al sábado así que si lo tienen traten de buscarlo en su aplicación a mi me apareció en mi aplicación y lo pude cargar de mi teléfono así que si lo tienen vayan y cárguenlo y vamos a ver que ofertas encontramos en la tienda y espérense al jueves para que vayan y aprovechen ese perk porque es solo en cuidado personal y en productos de belleza así que vamos a ver que cosas encontramos en nuestra tienda esta semana otra cosa que me había enterado pero no les había comentado tal vez algunos de ustedes ya se dieron cuenta de que los productos de cuidado oral y también los rastrillos ya no van a estar calificando para el club de belleza en Walgreens esperemos que recibamos más información pronto para que podamos aprender más sobre este programa pero mientras tanto vamos a aprovechar las ofertas que están vigentes antes de que nos llegue este término donde nos van a quitar los rastrillos y los cepillos de dientes y el cuidado oral para el club de belleza así que vamos a aprovechar esta semana y antes de que me despida les quiero dar muchas muchas gracias porque ya somos 8 mil suscriptores muchas 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 gracias va a venir un vídeo donde yo les hago un sorteo para darles las gracias quédense conmigo otra vez y vamos a ver qué más encontramos lo primero que quieren hacer cuando entran a la tienda es agarrar su librito de Walgreens este ya es del mes de agosto y también su circular para que vean las ofertas y vamos a empezar con la oferta del P&G y hay diferentes ofertas en papel de baño están estos de Walgreens y para estos hay cupón en el librito así que revisen el librito y estos de aquí están incluidos en la oferta del P&G la oferta del P&G GASOS 30 te van a dar 10 mil en puntos para estos tenemos cupones de 25 centavos no es mucho el ahorro pero si tienen Catalina las pueden rolar aquí para que les cuesten un poquito más baratos y la oferta de la semana yo supongo que ya la conocen si no la conocen es en los P&G y también en Old Dawn dice que si compramos 10 nos van a dar 5 mil en puntos en esta oferta podemos pagar con puntos y recibir puntos así que si necesitan estos productos hay cupones de 25 centavos pero solo podemos utilizar 2 cupones y les saldría muy bien la oferta y acabo de preguntar en esta tienda no tienen límite me dijeron que puedo comprar 10 de estos si gusto pero siempre pregunten en su tienda aquí solo me voy a llevar 5 pero estoy debatiendo si me los llevo hoy o el jueves que regrese vamos a ver otras ofertas y ya les aviso si compro estos o no estas toallitas de aquí están a 2 por 3 y tenemos este cupón de 50 centavos así que cuando compramos 2 nos va a quedar a 1 dólar cada uno que yo considero que no es un mal precio las hemos encontrado más baratos pero yo creo que este es el precio que las vamos a venir encontrando de ahora en adelante así que si quieren aprovechar y comprar 2 de estos utilizando 2 de estos cupones adelante las toallitas del Scott aquí están a 5 dólares hay un cupón en el librito de Waggreens que las haría a 4 dólares y tenemos un cupón de 50 centavos que las haría a 3.50 así que vean si necesitan y aprovechen estas ofertas los platitos estos de Waggreens están a 2 dólares no es el mejor precio los hemos conseguido más baratos pero si llegan a necesitar platos están todos de estas variedades a 2 por 4 si tienen puntos extras que quieran rolar aquí pueden conseguir la carne esta de es jamón de pavo me parece y lo pueden conseguir a 2 por 6 y este paquetito este paquetito de aquí tiene un cuponcito pegado un dólar en la compra de dos así lo pueden utilizar aquí y cada paquetito les saldría a 2.50 si encuentran ese cupón que se me hace muy buen precio y ese fue mi cajero favorito ya se va es su último día hoy así que de pura suerte vine a verlo y la oferta del Dawn es la misma que la de los Pops aquí me dijeron que no había límites en los jabones solo podía comprar los que yo quisiera así que voy a regresar no me los voy a llevar voy a regresar a hacer la oferta el jueves y voy a incluir estos dentro de mi oferta y también si no encuentran en su tienda si no los dejan comprar lo que ustedes gustan pueden comprar estos están todavía a 1.99 y tenemos este cupón de 50 centavos que lo pueden usar aquí y estas botellas más grandes les saldrían a 1.50 los jabones del Dawn todavía están a 2.99 y tenemos un cupón de 1 dólar que pueden utilizar para estos productos también estos productos están incluidos dentro de la oferta del P&G para los que recibieron cupones del P&G también pueden checar los cupones digitales hay cupones para varios artículos y aquí están todos estos participando dentro de la promoción del P&G estos Fibris están a 2x6 pero me parece que los que tenemos el cupón de compra 1 y llévate 1 de lácteos es para estos no creo que estén calificando para la oferta sería bueno que estos estuvieran incluidos sería mejor la oferta estos productos del Iso todavía están a compras uno y te llevas el otro a mitad de precio tenemos un cupón de 1 dólar para estos artículos y hay reembolsos en Ibota así que no olviden revisar sus reembolsos de Ibota para ver si hay alguno que califique para los productos si ustedes gustan y estos son productos naturales que también están son los del método y estos están a compras uno y te llevas el otro a 50% también que no estaría nada mal en esta tienda tienen un par de trolleys y no está marcado pero resulta que si compramos uno de estos nos van a, cuesta un dólar y nos van a dar un dólar de Register Award esperamos que nos funcione no lo encontré en el circular tampoco está marcado aquí en la tienda pero vamos a tratar a ver si sale y los mentos están a 1.99 y para esos no tiene ninguno hace rato vino alguien y se los llevaron todos así que ya no hay así que nos vamos a llevar uno para ver si funciona estos cacahuates aquí están a buen precio 1.99 y también allá todos los paquetitos de Nice de Walgreens están a 1.99 así que si les interesan unos para el lonche de los niños solo así están baratos aquí un área donde siempre vengo y me fijo los precios es en el área de liquidación en ocasiones encontramos cosas buenas en ocasiones no pero aquí está todo esto en liquidación como les digo revisen las liquidaciones varían por tienda y aquí hay muchos tintes y luego revisen si hay Ibota luego en Ibota tenemos reembolsos como para estos hay reembolso pero no sé cuál es el precio así que vamos a seguir viendo qué ofertas hay aquí en esta tienda ya tienen algunos liquidaciones estos son vestidos y son de verano entonces están a 6.99 si nos esperamos un poquito los encontramos más baratos y si están bonitos no están mal así que para que se pongan atentos cuando bajen estos precios algunas sandalias también ya están a 50% así que nos esperamos que otra semana yo supongo y ya nos van a bajar a 75% y luego a 90% y ahí es cuando queremos aprovechar y estos están llamando mi nombre pero no nos vamos a esperar otra semana a ver si los bajan más bonitos estos están bien bonitos las mochilas todavía están a 3 dólares pero como les digo si se esperan un poquito luego los encontramos más baratos y estos son bien sencillitas así que si quieren hacer un regalo son prácticas para un regalo estos productos de Crest son parte del P&G también así que si tienen cupones por ahí o si quieren rolar registro awards para estos productos aquí los pueden incluir para completar sus 30 dólares los productos de BIC esta semana están a que si gastamos 20 dólares nos van a dar 5 mil en puntos para estos tenemos un cupón de 4 dólares digital y también tenemos cupones de 4 dólares en coupons.com y había cupones de 3 dólares que nos llegaron en un inserter así que aquí podemos combinar nos tocaría comprar 4 utilizar 4 cupones de los que tengan combinarlo con el cupón que está digital y pagar la diferencia del bolsillo y nos van a dar 5 mil en puntos y estos cuentan para el club de belleza así que aprovechen ahorita que todavía están disponibles para el club de belleza los productos de Walgreens, estos cepillos de dientes dice que si gastamos, compramos 2 nos van a dar 2 mil en puntos pueden encontrar el más barato y el que mejor conviene yo creo que es este de 2.29 vienen 2 y aquí nos van a dar 2 mil en puntos podemos pagar con puntos y recibir puntos así que aprovechen esta oferta y este lo pueden usar como un filler para sus 20 o 25 del perk para poder recibir esos puntos los enjuagues vocales también son parte de la oferta del P&G aquí la pueden combinar con los productos de Tide y también los pueden combinar con los pañales de Pampers y para estos tenemos cupones en el librito del P&G así que busquen el que mejor les parezca y incluyanlo en su oferta los pañales del Easy Up están esta semana a 2 por 18 igual que los pañales regulares pero para esos tenemos cupones en el P&G y había un reembolso de Ibota yo ya no lo tengo pero ustedes revisen si tienen el reembolso de Ibota y aquí les quedaría a mejor precio si lo combinan con los productos de Tide o con los enjuagues vocales dependiendo de como ustedes necesiten esta oferta esta oferta ha sido super popular y yo no la he hecho había cupones de 1 dólar para estos artículos así que aquí compran 2 uno les sale a mitad de precio cuando compran uno y les dan 3 mil en puntos aquí como dice aquí buy 2 aquí pueden pagar con puntos y recibir puntos así que este sería un buen artículo para comprar cuando quieren llegar a 20 o 25 dólares todos los shampoos esta semana están a compras uno y te llevas el otro a mitad de precio y para estos tenemos un cupón de 3 dólares en la compra de 2 así que si les interesan estos artículos pueden utilizar sus cupones aquí y recuerden que cuentan para el club de belleza para la línea del 3M también tenemos cupones 3 dólares en la compra de 2 aquí si les interesan estos productos también están incluidos compras uno y te llevas el otro a mitad de precio todos los productos de L'Oreal dice que si gastamos 30 dólares nos van a dar 10 dólares en puntos así que busquen si tienen cuponcitos por ahí y los pueden combinar y todo esto cuenta para el club de belleza también Ibota tiene reembolsos así que revisen Ibota por reembolsos de estos artículos estas herramientas de Revlon dice que si compramos 2 nos van a dar 3 mil en puntos aquí la más barata son estas de aquí aquí pagaríamos 4.80 pero nos dan 3 mil en puntos aquí pueden pagar con puntos y recibir puntos así que estas son las limas para las uñas y si no estas están a 2.89 también aquí son las más baratas son las más baratas y nos dan puntos todas estas ligas bueno las menos las que ya no están estas ligas están a 2x2 o sea que a un dólar cada uno y estas de aquí que son más grandes cuestan nada compras uno y te llevas el otro gratis así que vean cuáles son las que les interesan y llévense una gratis y todos queremos que nos den cupones para estos artículos ¿verdad? yo también aquí dice que si gastamos 20 nos van a dar 5 mil en puntos así que no hay cupones y no más nos quedamos con las ganas de comprar estos artículos pero aquí están por si les interesan estos siempre son buenos como para regalar algunos de ustedes están recibiendo un cupón en su circular y estos les van a quedar súper baratos en mi tienda no está el cupón de circular pero si lo encuentran hay cupones y les quedan baratos estos suave de aquí están a que si compramos 12 dólares nos van a dar 3 mil en puntos están a comprar uno y te llevas el otro a mitad de precio tenemos un cupón de un dólar en la compra de dos nos quedan un poquito caritos pero si necesitan enjuagar el cuerpo aquí pueden comprar este como un filler y también tenemos cupones para estos Irish Spring compramos dos están a 3 dólares con 99 centavos y nos dan 3 mil en puntos y después del cupón nos quedan a unos 50 cada uno un poquito alto el precio pero está aquí por si les interesa la oferta estos suave están incluidos dentro de la oferta de hombre y estos traen un poquito más así que la medida es un poquito más grande también está incluido en la oferta de gastos 12 y te van a dar 3 mil en puntos y esa oferta del suave se puede incluir junto con estos acts que también están a comprar uno y te llevas el otro a mitad de precio y también estos Zenive califican dentro de esa oferta estos Q-Tips de 500 están dentro de la promoción de gastos 12 y te dan 3 mil en puntos así que hay muchísimos productos que se están calificando aquí así que si necesitan Q-Tips este no es un mal precio y los productos de Olay están a 4.99 esta semana recibimos cupones de 1 dólar y estos se pueden incluir dentro de la promoción de gasta 30 y recibe 10 del P&G la última oferta de las que les quería hablar es esta de los 3D White estos están a 39.99 y tenemos este cupón de 15 dólares en el cupón en el circular de Walgreens también hay un cupón de 5 dólares en el P&G pero yo en mi cuenta tengo un cupón de 10 dólares así que lo pueden utilizar aquí y también recibí un cupón de que si compraba uno me iban a dar 10 mil en puntos así que voy a tratar de incluir este en mi oferta de gasta 20 y me dan 7 mil en puntos así que si ustedes tienen estos cupones y les interesan estos productos traten de ver si tienen ese cupón de 10 dólares vamos a ver si no se cae la cámara esperemos que no el chiste es que estas son todas las ofertas que va a haber esta semana si ustedes tienen ese perk les va a ir muchísimo mejor yo terminé comprando la oferta de los Puff y de los Dawn aquí yo redimí 5 mil en puntos compré una cajita porque la ocupaba para la escuela para el regreso a la escuela no compré mucho lo que pasa es que voy a regresar para poder hacer la oferta del Beauty y compré mi trolley me regresaron un dólar y no estaba marcado así que me fui bien aquí y compré estos jamoncitos porque pues es comida y ya saben que en comida pues luego no encontramos ofertas y había un dólar pegado así que aproveché aquí me tocó pagar 12 dólares de mi bolsillo y eso fue redimiendo 5 mil en puntos me regresaron un dólar del trolley 20% en mi compra regular dice de 10 dólares me dieron este perk de que si gastaba 20 dólares van a dar 7 mil en puntos así que si tienen chance de ir y comprar algo pequeñito en Walgreens para ver si les aparece este perk lo pueden combinar junto con el otro que está en la tienda así que vayan aprovechen ofertas muy poquitas pero muy bonitas sonó la rima ¿verdad? sin querer queriendo le sale a uno la rima pero bueno yo me paso a despedir que tengan un excelente día no se les olvide regalarme un like dejarme los comentarios suscribirse a mi canal yo ya me voy porque me están esperando con los chiquis y este video se acabó chiquis se acabó chiquis bye 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 ¡Gracias!